Flores Y cuanto te quiero no cabe en palabras Como la semilla bajo tierra se llenó de valor Y atravesó las piedras De una sabía que siempre ha sido semilla y flor De una sabía que siempre ha sido semilla y flor Todo lo que nace debe morir Todo se transforma Nada perdura Semilla y flor la vida Muerte y luz Semilla y flor la vida Muerte y luz Florece no solo la primavera Parece que hasta el mundo entero Se vistió de flores Música 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 Música